Evangelizando tu radio las 24 horas. Virgen de Guadalupe Radio. Una radio diferente. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Descarguen la Virgen a su celular. Descárgala ya. ¿Ya la descargaste? ¿En serio? ¿Ya la tienes? Claro. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Busca la aplicación en Google Play y Apple Store como Virgen de Guadalupe Radio. Podrás escuchar digitalmente. Participar en programas en vivo. Llamando y enviando textos. Podrás adquirir boletos. Registrarte a los eventos de Virgen de Guadalupe Radio. Y muchas otras cosas más. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Reflexiones. Diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo. Ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos. Identificar fortalezas. Oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Una bendición. El día de hoy está con nosotros desde Los Ángeles. Pues ya estamos aquí en Reflexiones. Muy buenos días a ustedes que nos escuchan. Gracias por el favor de su sintonía. El tema de hoy. El tema de hoy son varios temas que estaremos tocando. La verdad es que hemos estado preparando este programa con mucho cariño para todos ustedes. Y también en respuesta a sugerencias que hemos estado recibiendo. Y bueno, este tema va a ser en cierta manera una continuidad con el tema de la semana pasada. Que estábamos hablando de las segundas oportunidades. Y bueno, antes de empezar, permítame saludar. Y me da mucho gusto, como todos los viernes, al hombre más... Bueno, el segundo hombre más poderoso de México. Al sobrino, al nieto, al dedo chiquito de don Peje. Don Manuel López Obrador. Y estoy hablando, ni más ni menos, de don Bernardo Osorio López Obrador. Don Bernardo, ¿cómo estás? Ah, ¿estabas hablando de mí? Claro, pues el hombre más poderoso que hay ahorita en México. No, para nada. Todavía voy para allá, pues, pero todavía no. Yo sé. Bernardo, antes de que entremos en materia, algo que estuvimos platicando tú y yo el día de ayer y que hemos compartido con nuestro auditorio, es la situación que están viviendo nuestros hermanos de Cuba. Todo ese hartazgo de un régimen fallido desde que empezó. Y bueno, y es algo que estamos viendo que está sucediendo también en Nicaragua, está sucediendo en Venezuela y México. Desafortunadamente, México también lo vivimos de otra manera. Veo que hay esperanza y ojalá, así como Cuba abrió los ojos y salió a las calles, obviamente hablo de algo pacífico, así se realiza en algún momento en nuestro querido país y las cosas cambien para bien. ¿Cómo ves, Bernardo? ¿Platicamos un poco sobre esto? Vete que sí, a mí siempre me llamó la atención por qué el pueblo de Cuba aguantó tanto. Yo estuve una semana en Cuba para hacer misiones una semana previa a la visita de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, pues sí, constaté todo eso que se hablaba, ¿no? La familia que nos recibió, por ejemplo, pues sacó una jarra con un jugo de toronja y pues todas las que veníamos de México, creo que dormimos en esa casa dos, pues nos sentamos a desayunar y pues lo que se acostumbra, no te sirves el vaso de jugo de toronja, ¿no? Y ellos se sirvieron, no sé, unos milímetros, dos cucharadas de azúcar y agua, ¿no? Terminamos de... El día que nos recibieron, el señor es de descendencia italiana, ¿no? Un profesor. Y nos preparó, nos dijo, bueno, vamos a... Porque estamos de fiesta, pizzas, ¿no? Bueno, pues las pizzas eran dos tortillas de harina con un poquito de salsa de tomate que consiguió por ahí y, bueno, pues, no sé, comes y como que a veces, pues, dejas las orillitas de la pizza, ¿no? Pues, bueno, al día siguiente de la mañana que me levanté, las orillas de la pizza estaban en el refrigerador para que se las comieran ellos al día siguiente, ¿no? Entonces, no me lo platicaron, lo viví. Entonces, pero siempre me llamó la atención ¿Por qué aguantó tanto el pueblo cubano, no? Y para mí una de las posibles explicaciones es que cuando llega un régimen dictatorial, una de las primeras cosas que suceden es una migración de aquellos que pueden migrar, de aquellos que son atractivos para los países que están bien, ¿no? Entonces, cuando salen de Cuba la clase alta y la clase intelectual y la clase media se queda una clase totalmente desprotegida y que, y como a expensas, ¿no? De, 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 del dictador, ¿no? Entonces, para mí es una posible explicación, ¿no? Digo, no creo que sean una sola las posibles explicaciones pero la reflexión que me genera es en una época como la actual en la que casi por, de manera doctrinal en todas las películas, en todas las plataformas en todos los medios de comunicación se habla y se critica tanto la diferencia de clases pues resulta que en los países donde son expulsadas la clase media, la clase alta, la clase intelectual las cosas no salen, las cosas no sirven, no funcionan como es el caso del, del, del estado fallido de Cuba, ¿no? Y la iglesia siempre ha sido una defensora desde su fundación por Cristo desde, desde, desde su institución por Cristo en un órgano vivo en una parte del cuerpo de Cristo que acepta a todos que los incluye a todos no excluye absolutamente a nadie y creo que cualquier régimen que expulse de su cuerpo a alguien por simplemente que no es como él pues está condenado a fracaso necesariamente, ¿no? Entonces, una, una generación que aguantó ya no está dispuesta a, a aguantar más, ¿no? Pero, pues, valoremos, valoremos que existen diferentes clases sociales que terminan por nutrir por oxigenar nuestra vida diaria nuestra vida cotidiana no estoy diciendo que, 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 que todos que son unos ángeles, ¿no? No, siempre será bien, pero bien difícil la convivencia entre nosotros, ¿no? Pero si comparamos ¿qué pasa cuando quitamos eso? Pues, eh, las cosas no salen nada bien, ¿no? Así es, Bernardo y por otra parte también lo que sucede hay un dicho muy común divide y vencerás eh, hablando de lo que tú estabas mencionando hace un momento eh, la migración, por ejemplo de la gente que puede es lo que está pasando en México la gente que de alguna forma tiene la, la posibilidad está migrando para Estados Unidos por ejemplo eh, porque obviamente son bien recibidos traen el capital trae todo esto pero a la vez está eh, hiriendo a, a la parte eh, a la parte trabajadora en México cerran empresas la inseguridad y todo esto que pasa pero uno de los puntos eh, a reflexionar es la solidaridad eh, hace unos días estuvimos eh, todavía viendo eh, la protesta de los papás que tienen problema con, eh, por la falta de medicamentos para el cáncer eh, es una desesperación al final del día que tu hijo se está muriendo que no tienes el dinero para comprar eh, medicamentos y que el gobierno eh, hace un despilfarro entre la Cámara de Diputados senadores este, toda la corrupción que sigue eh, pues ahorita quizás más que nunca en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, pero lo vemos como espectadores o sea, no nos unimos ah, pues mi hijo no tiene cáncer pues yo para qué me uno en esta situación eh, y es lo que ha pasado en México desafortunadamente y en muchos países por eso es que no se ha logrado de alguna forma eh, poner una lección a los, eh, a los gobernantes de que el pueblo eh, el pueblo tiene poder que finalmente llegan al poder por, eh, dentro de un régimen democrático llegan al poder eh, por, por el pueblo y en ese momento hablan para servir al pueblo pero siempre terminan sirviéndose del pueblo entonces ojalá esto que está pasando en Cuba ponga las barbas a remojar de, de gobernantes eh, tan corruptos gobernantes eh, egoístas que al final del día nada más están velando por sus intereses por enriquecerse a él y a los, a, al grupo que, que, de las que forman parte y verdaderamente eh, volteen a ver al, al pueblo que está eh, gritando que porque tiene hambre hambre y también tiene sed de justicia como ayer lo, lo puse en uno de los posts que en el, en el face y fíjate que y si históricamente revisamos vamos a darnos cuenta que es la iglesia católica quien ha podido llegar a todas las clases sociales y y sin falsas promesas de acabar con una realidad material si resulta ser eh, que el contacto con la, de la iglesia por ejemplo con la clase obrera les devuelve una dignidad que no, que no se los devuelve, que no lo devuelve el capitalismo ni el comunismo ni el socialismo solamente la fe la lucha del, por ejemplo del, del gremio obrero en Polonia para recuperar la libertad es de verdad eh, digna de ser estudiada de ser analizada ¿no? la época de la persecución cristera pues la clase obrera en México era una clase obrera sí, pero educada y tiene y fue educada por la iglesia por acción católica el movimiento de acción católica ¿no? entonces si, si, si vemos lo que los ismos pueden hacer por la clase obrera nos vamos a dar cuenta de que no es suficiente eh, yo pondría en el peor de los en el, en el, en el escalafón que peor daño le hace a la clase obrera es el comunismo eh, después el capitalismo en el sentido de que puede llegar a cometer muchos errores pero quien definitivamente sumado a un libre mercado eh, a la, a la libertad lleva a la clase obrera a su máximo es la iglesia católica cuando todo mundo cumple la función la, la función que le, que le corresponde ¿no? entonces yo creo que todos tenemos que hacernos esa, esa reflexión es, es un hecho real no estoy echándome un discurso motivacional es un hecho los números lo respaldan la historia lo respalda pero en ese sentido y como siempre lo hemos planteado pues el aprecio por el cuerpo místico de Cristo tiene que ser claro ¿no? con todo y los defectos por lo humano que tiene pero la historia ha demostrado que cuando combinas eh, algo con, eh, con la iglesia las cosas se, los resultados positivos eh, se quintuplican ¿no? Así es y bueno también este, este mensaje va para eh, obispos eh, cardenales eh, y sacerdotes también que de alguna forma eh, lo que el pueblo está necesitando es cercanía lo que el pueblo está necesitando es tener ese, ese contacto eh, más, eh, uno a uno hoy más que nunca inicialmente bueno, eh, vamos a pensar que el COVID ya lo del COVID de alguna forma estamos eh, primariamente Dios ya casi del otro lado pero el que a veces eh, caigamos en algunos puntos como eh, ver al, al padre como o al obispo o al cardenal como un ser supremo eh, y no como un servidor es lo que de alguna forma también tenemos que eh, como iglesia llevar a la reflexión, tener eh, obispos, cardenales, sacerdotes, más eh, más elocuentes, más eh, más cercanos a la gente para que eh, pues, en estos momentos hay esa unidad que tanto se necesite y no hay esa segregación que muchas veces eh, se puede ir generando por, por estas, estas figuras. En la biografía del Papa Juan Pablo II, el cardenal que lo hizo obispo auxiliar y bueno, después obispo y el, cuando se reunía con el mando de ocupación nazi en su palacio en una reunión pues era comida y bueno, si era el palacio episcopal y pues todo lo que implica que sea un palacio, ¿no? Y llegó el mesero y puso sobre la mesa papa cocida y el, el, el nazi dijo bueno, pues así como pues no sabes quién soy yo y digo pues sí sé quién eres pero aquí comemos lo que come el pueblo, ¿no? Entonces, ese es un pastor, ¿no? Que, que cambió radicalmente y que cumplió con un papel que no, que no buscaba jalar reflectores sino tratar de hacer lo correcto y cuando propone dentro de la lista de los nombres a Carol Boitigua lo hizo con toda la intención de que ese era el que él quería pero lo puso en una lista donde había sacerdotes así con mucho prestigio, con mucha formación, con mucha influencia dentro del pueblo y de pronto pone un sacerdote como común y corriente, ¿no? Entonces, pues los nazis dicen, ah, pues que se vaya este y el cardenal pues por dentro pensando, pues cayeron toditos, ¿no? Cayeron redonditos, ¿no? Pero entonces es un pastor, es un jefe de la iglesia que jaló marca para que entrara y fíjense qué importante para los planes de Dios fue ese tipo de acciones de un jefe de un pastor que tenía capacidad de gobierno toda esa estrategia donde él jaló marca para que nadie descubriera que Carlos Boitigua iba para obispo y después para papa nadie se lo esperaba absolutamente nadie se lo esperaba, ¿no? Pero digo, las consecuencias de cumplir con tu misión de estar cerca de Dios y seguirle con esa precisión, ¿no? Así es, Bernardo. Y bueno, vamos a entrar en, a continuar con lo del tema, entrar en materia con esta, con el tema de hoy. La semana pasada, Bernardo, estuvimos hablando un poquito de las segundas oportunidades que son lo que hemos, y haciendo un recuento muy breve en un minuto, son las parejas que están en segundas nupcias o en segundas relaciones y más aquí en la experiencia en la ciudad de San Antonio, aquí en Texas, que bueno, no es el único, en la única ciudad que esto sucede, sin embargo, es muy notorio que vienen parejas de México para acá, al finalmente terminan o vienen parejas, o sea, ya con el matrimonio ya no, ya separadas y aquí hay un reencuentro con alguien más y bueno, ayer estuvimos, bueno, la semana pasada estuvimos platicando todos estos detalles, pros, contras, etcétera, pero viene algo que forma parte de esto, Bernardo, y es mis hijos, tus hijos, mis nietos, tus nietos, ¿qué sucede con esto? Es una realidad que a veces vemos en los artistas, escuchaba hace unos días una entrevista de Mara Patricia Castañeda con Lucero y hablaba de su novio, no sé si siga con él o no, con Michelle Jury. No, ya terminamos, ya terminamos. No me digas eso, Bernardo, no sabía yo. Oye, te tenía la exclusiva, pero qué bueno que lo sacaste al, lo pusiste sobre el escritorio, me da mucha pena que la gente se entere que Lucero y yo terminamos, pero sí, hemos terminado, de hecho, nunca comenzamos, pero podríamos considerarlo como una terminación, ¿no? O sea, si quieres, así como para la prensa rosa, el hecho de que yo diga entre Lucero y yo no hay absolutamente nada, digo, nunca lo hubo, pero sí, el estatus no ha cambiado. Y comentaban en esa entrevista de que los hijos de ella y de Michelle Jury tenía muy buena relación y hablamos también, salen siempre otros artistas, ¿no? A relucir y se pinta como algo padre, ¿no? Dices, ay, mira, sus hijos y mis hijos y esto y fue algo natural y son súper cuatísimos y bla, 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 bla. ¿Es cierto esto, Bernardo, en nuestra vida real o simple y sencillamente es lo que nos quieren vender, pero es una situación de adaptación que tenemos que ir viviendo? Es decir, quizás la pareja tiene una muy buena relación o hay un noviazgo previo, etcétera, empiezan ya a tener una cercanía más, viene el momento de la unión, de la decisión, ok, vamos a vivir juntos, no, y si es eso, sí, entonces, van los hijos dentro de esa relación esa relación a convivir con la mamá y con el novio o la pareja o van la madrastra con, por así llamarlo, la pareja, mujer, va a vivir con los hijos de él o todos juntos. ¿Es esto cierto que es tan fácil como se pinta o hay un proceso y alguna recomendación que tú nos des para que las cosas sean una transición suave? Mira, yo creo que nunca será fácil, ¿no? La, el hecho de que los, las parejas, los matrimonios puedan desacoplarse y acoplarse con alguien más es, es un hecho, es factible, es una decisión de cada uno de ellos de cómo romper esa, esa unidad, ¿no? Pero nunca olvidemos que los hijos son la suma de los papás, genéticamente, biológicamente, desde la perspectiva que lo quieras ver, el, un porcentaje es del papá y otro porcentaje es de la, de la mamá, ¿no? Y así como los papás pueden hacer y deshacer sus relaciones, su unión, los hijos no, no pueden así como decir, bueno, esta parte a mí no me gusta y me la cerceno, ¿no? Me la extirpo, ¿no? Y esta sí me gusta y esta me la quedo, ¿no? No sé, no se puede, ¿no? Entonces, ahí hay un sufrimiento muy, pero muy fuerte, quizás muy profundo y que a veces los papás, pues, le podemos llegar a preguntarle, oye, pero tú estás bien, pues, ¿qué te va a decir el hijo? O sea, es la primera vez que está pasando por eso, está como muy confundido y pues no te va a decir otra cosa más que todo está bien, ¿no? O tú no te preocupes, papá, no sé, pero es un hecho que, y que la ciencia ha demostrado que es mucho más fácil superar la orfandad que el divorcio, punto, esa es una realidad, ¿no? Es mucho más fácil reflexionar que papá o mamá se fueron al cielo, murieron, es más fácil digerir eso que es como parte del plan natural, parte de lo normal a el abandono, a la separación, al rompimiento. Hablando de esa parte que hablas de irse al cielo, ¿qué sucede entonces en este caso, por ejemplo, con los hijos de una pareja, de una relación, ya sea en el hombre o en la mujer, que el hombre quedó viudo o la señora, la mamá quedó viuda, pasa un tiempo y bueno, decide uno u otro, ya sea el viudo o la viuda, rehacer su vida con otra persona. Esta transición, Bernardo, ¿cómo la manejas con los hijos? Vamos a pensar que de los hijos, no sé, a lo mejor uno dijo sí, yo estoy de acuerdo y hay química con la persona y los otros no. Mira, yo creo que de entrada es mucho más fácil la transición, pero no quita que dependiendo de la edad de los hijos, es un tema que hay que irlo, hay que irlo platicando. Vamos a pensar hijos y adultos. Bueno, en el caso de hijos adultos, digo, en ocasión un cliente me habló en crisis porque sus papás se iban a divorciar, ¿no? Digo, mi cliente ya tenía, ya estaba casado, tenía tres hijos y los papás pues ya eran adultos, ¿no? Entonces, la crisis siempre da de diferente forma, pero siempre da. Entonces, el hecho de platicarlo es algo que se convierte en un acto fundamental para el proceso relacionado con todo, absolutamente con todo este asunto, ¿no? Entonces, mientras más chicos los hijos, quizás lo platicas menos, pero observas más. es decir, una mujer viuda, un hombre viudo que dice o que encuentra la posibilidad de volverse a casar, pues tendrá que observar cómo la otra parte mira a sus hijos, cómo los ve, porque de alguna manera yo equipararía esto a un proceso de adopción. cuando alguien adopta tiene que pasar por una serie de protocolos donde esa persona tiene la facultad, la posibilidad, la competencia, la disposición de asumirse como papá o mamá de sus hijos. y me atrevo a decir no importa la edad, no importa la edad, esa persona tiene que hacerse, tiene que tener esa posibilidad, ¿no? Tengo un amigo muy, pero muy cercano que poco pasó eso, ¿no? Ella enviudó y él era soltero y se casó, pero la señora ya hasta nietos tenía. Vaya, entonces todo el proceso que ellos llevaron a cabo implicó hablar tanto con las hijas y los hijos como con los nietos. Con los hijos y con las hijas de la señora, pues fue una conversación primero ella con sus hijos y después él y ella con todos, ¿no? Y después vino la parte de los nietos, ¿no? Donde quizás hubo menos discursos, pero una mucho una como mucho mayor observación de cómo se estaban comportando los nietos con el nuevo abuelo, ¿no? Porque yo creo que el objetivo aquí es pues no es el esposo de mi abuela, es mi abuelo. Esa es la transición a la que hay que llegar, ¿no? Entonces para mí ha sido ser testigo de ese proceso tan hermoso donde los nietos le llaman a mi amigo abuelo, es extraordinario. Entonces, pero para mí la clave de todo ese proceso ha sido hacerlo de manera como consciente. si se van a casar dos personas en una situación como esa, pues no es aquí, aquí están tus cosas y aquí están mis cosas. No, no es eso. es un tema de de lograr compenetrarse y convertirse en eso que se pretende ser, ¿no? A esa parte iba yo, Bernardo. Vamos a pensar y ahorita retomando la situación de tu amigo. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, cuando tú llegas a una relación, vamos a pensar, ahorita como decías de tu amigo, es una mujer viuda. los hijos no lo pueden ver a él como mi nuevo papá o como padrastro. O sea, yo siento que obviamente tú no puedes llegar a sustituir, en el caso bueno de tu amigo, vamos a pensar que tú eres casado o divorciado como sea soltero. Si tú de alguna forma haces esa transición pero pensando, bueno, yo soy ahora el abuelo, este, pues como que estaríamos usurpando lugares, ¿no crees? No porque usurpar es tomar de manera violenta. Si alguien llega y dice a partir de hoy me llamas abuelo, pues sí está medio, está medio difícil. Pero es válido entonces, ¿perdón? ¿Es válido entonces en algún momento que te vean como esa figura que se fue? Ah, no. A ver, es que incluso dentro del matrimonio sin haber viudez y sin haber separación, eso sucede. Es decir, cuando surgen los hijos, el primer niño, la ciencia también ha demostrado que es papá el que dice ya, ya está grandecito, ya puede dormir en su cuarto, ¿no? Y lo saca de la habitación porque está usurpando un rol que le corresponde solamente al papá y tiene que ayudar a la mamá a separarse, a dejarlo libre para que se vaya a su cuarto y que el señor pueda volver a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, las relaciones humanas siempre tendrán esa posibilidad, bueno, esa vocación, pero también por lo mismo como es vocación y depende de uno mismo y cuando digo vocaciones, bueno, así debería de ser, pero también al mismo tiempo cuando digo vocación es que también depende de una serie de actos libres. Entonces, no sé, si el papá, digo, vamos a exagerar, ¿no? Si nadie saca el escuincle del cuarto, pues no sé, va a llegar a los 35 años y va a seguir durmiendo con ellos, ¿no? Y seguramente habrá distorsiones como las de que el niño se considere como en momentos como esposo de su mamá, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, es una tentación permanente, es lo que estoy tratando de decir, el ser usurpador y todos lo hacemos y todos caemos en eso, pero siempre contamos con la, un poco, la mano de los que nos educan, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi prima mayor se casó, pues a mí me dolió muchísimo, ¿no? porque pues yo la quería muchísimo y me cuidaba y estaba mucho tiempo con ella y el día que se fue a casar, o sea, desde que salimos en carretera, mis papás me dicen que yo tenía una cara larga, impresionante, ¿no? Ahí tienes a mis papás y a mi propia prima convenciéndome para salir de debajo de la mesa de la casa de mis primos para ir a la boda, ¿no? Y yo no quería, ¿no? Yo no quería, ¿no? Y yo veía al tipejo ese, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre tomar un lugar que solamente me corresponde a mí, ¿no? Digo, creo que nos llevamos como 15 años mi prima y yo, ¿no? Entonces, y estás como un niño asumiendo un lugar que no te corresponde, estás usurpando. Afortunadamente, pues me supieron canalizar, canalizar esa, esa parte, ¿no? Entonces, y además el esposo, el esposo de mi prima es un tipazo, ¿no? Yo lo consideraría como quizás uno de mis mejores amigos, platico súper a gusto con él, ¿no? Entonces, llega un momento dado y muy rápido que uno termina no solamente aceptando, tolerando a una persona, sino asumiendo que es parte de tu familia, ¿no? Entonces, en síntesis, esto de ser papá, esto de ser mamá, esto de ser familia, pues tendrá siempre sus riesgos de no concretarse porque alguien no está haciendo la parte que le corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en lo que estábamos retomando el tema? Está la relación de la pareja, ¿no? Va bien, hay química, etcétera, a lo mejor alguno de los hijos o hijas está de acuerdo, apoya, pero hay posibilidad que uno, dos, tres, etcétera, de los otros que sean, en el caso que sea una mujer, los varones, una dama, los varones pudieran estar, como tú mencionas, que de cierta manera el hijo mayor tome el rol de sustitución del papá, inconscientemente, aunque no esté básicamente haciendo su función como proveedor, etcétera, moralmente se siente como el mayor, como el papá. ¿es válido que esta relación, cómo lo manejaría esta relación para poder de alguna forma intentar sumarlo al barco o simple y sencillamente sería como que pues dos relaciones diferentes, no sé, si logres... Mira, para mí la única diferencia sería considerar, este hijo se tiene que considerar como el hijo de una familia sin papá, o sea, en orfandad, pero no puede asumir un rol, no debe de asumir un rol que no le corresponda, ¿no? Yo puedo entender que hay muchos casos en los cuales muchas personas dicen, bueno, pues mi papá falleció, mi mamá falleció y quien nos cuidó fue mi hermano mayor o mi hermana mayor, ¿no? y pues él o ella pues terminaron sin casarse y es común y es bonito en las familias latinas que después los hijos, los hermanos menores pues ven y cuidan y se preocupan de su hermano o de su hermana mayor, pero tiene que haber una clara distinción y decir, mi hermana mayor me cuidó, mi hermano mayor me cuidó, y además tuvo que ser algo como muy consciente en el sentido de que el hermano o la hermana mayor dice, bueno, pues esto es la realidad, esto es lo que me tocó y asumo y asumo esa vocación de hermano mayor y cuidador, pero hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado de que de que no se nos desvíe, ¿no? y daría el ejemplo contrario, ¿no? que es el caso de Porfirio Díaz, que es uno de los presidentes que más influyó en México, no es el mejor, de hecho, no sé si la vez pasada te lo comenté o lo comentamos aquí en la estación, todavía no existe el mejor presidente de México, pero cuando... No vive, de hecho, en San Antonio. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¿De verdad? No más que no se ha decidido todavía. Ah, bueno, no lo hemos destapado. No, no, no. Pero, digo, Porfirio Díaz era huérfano y... o por lo menos con papá ausente y la mamá, pues, llegó a un acuerdo con un benefactor para que él estuviera en el seminario. Entonces, el hecho de que él estuviera en el seminario traía como consecuencia que el patrocinador decía, bueno, yo se apoyo a alguien que tenga vocación, ¿no? Si no tengo vocación, pues no lo apoyo, ¿no? Entonces, un día Porfirio le dijo a su mamá, mamá, pues, no creo que sea esto lo mío, ¿no? Esto, o sea, el sacerdocio es una cosa que se debe tomar en serio y yo no tengo vocación, ¿no? Y la mamá le dijo, imposible, o sea, nos morimos de hambre, tienes que quedar. Entonces, pues, Porfirio se fue a la cama y se levantó con la idea de, pues, tenemos que hacerlo así porque si no, nos morimos de hambre. Pero la mamá cambió de idea al día siguiente y le dijo, no, ¿sabes qué? No te puedo forzar a esto. Si no es para ti, no, ¿no? Fíjate, entre paréntesis, esa es una gran diferencia entre lo que tú decías un poquito, ¿no? El respeto al sacerdocio y el culto al sacerdocio. Es decir, el culto al sacerdocio está cuando, pues, quiero tener un hijo sacerdote y ya, y pues te aguantas, ¿no? Y el respeto al sacerdocio y el respeto al sacerdocio es incluso decir, a ver, yo no le voy a exigir a mi hijo que no tiene vocación que sea sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué fue lo que sucedió en la historia cuando una mamá en aquella época que de verdad se necesitaban muchas faldas para hacer eso, como hizo la mamá de Porfirio que le dijo, pues, nos vamos. Y efectivamente, habló con el patrocinador y el patrocinador le retiró la ayuda, ¿no? Y la mamá le dijo, pues, esto lo sacamos porque lo sacamos, ¿no? Entonces, hay quien es una mamá que tuvo la función de mamá soltera o mamá viuda. Hay quien es un hijo que cumplió las funciones de un hijo sin papá y con mamá luchona. Pero no hubo, a mi manera de ver, y con los elementos que tenemos, una alineación o una confusión de papeles o de roles. Porque entonces, cada quien llegó a donde tenía que llegar y con las herramientas que tenía que llegar, ¿no? Entonces, se construyó un ser humano extraordinario que pudo resolver muchos problemas durante su vida, ¿no? Porfirio Díaz, el primer discurso que dio, no lo podía terminar, empezó a contemplar y terminó llorando, ¿no? Entonces, pues, puedes imaginarte lo que implicaría para un político de aquella época ponerse a llorar frente al resto de los políticos, ¿no? Todos egresados de la revolución, ¿no? Todos egresados del cuatrerismo, ¿no? Eran cuatreros, uno de la 4T, pero se parece el término. Pero, entonces, nada que ver, nada que ver, ¿no? Es una sola, una mera coincidencia. Pero, tienes un porfirio que lloró y se repuso, o sea, que tenía las herramientas para lidiar con la vida y todo comenzó en casa, con la formación de la mamá, ¿no? Que para mí es un punto fundamental, ¿no? En cualquiera de los casos que nos planteemos durante los programas, para mí la respuesta básica siempre será la formación humana y la formación integral. Tú no puedes prever lo que te pase a ti o lo que le pase a tus hijos, pero sí puedes formarlos para que afronten cada una de estas situaciones, ¿no? Bernardo, antes de continuar, mando saludos a Yolanda Limón, a Olguita Moreno, tengo aquí otros más, nada más que no alcanzo a ver, y bueno, todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, a través de YouTube, recuerden que pueden entrar a nuestro canal, que es BGR 1380, y poder posteriormente entrar, volver a ver este programa, compartirlo con sus seres queridos, y espero que sea de su ayuda, también saludamos a los que nos escuchan a través de la aplicación Virgen de Guadalupe Radio, que le recuerdo es completamente gratis, la puedes bajar. Bernardo, hay otra parte interesante dentro de este ajuste de dos, de alguna forma de dos familias, pero familias extendidas, por así llamarlo. De por sí es un poco difícil cuando una relación de parejas surge, porque venimos cargando un bagaje de cosas positivas y no muy positivas en nuestra espalda. Esto es en base a nuestra niñez, en base a nuestra adolescencia, etcétera, que al final del día hace lo que somos en nuestra edad adulta. Cosas buenas o no tan buenas nos han forjado como lo que hablabas hace un momento de Porfirio Díaz. Por otra parte, también la influencia que recibimos de nuestros padres, etcétera, quizás que nos hagan muy tranquilos, quizás nos hagan muy soberbios, quizás muy orgullosos, quizás de todo un poco. Y no es fácil, o sea, poder tener primeramente esa dirimir, ajustar las cosas sin perder identidades, sino hacerse complementos. Pero ahí viene la parte de los hijos, como comentamos hace un momento, ¿no? O sea, esa transición, ese ajuste, si lo aceptas, si no lo aceptas, si vamos a ir llevando, entre que vas llevando tu relación y vas de alguna forma trabajando con la relación de los hijos y de los nietos. Surge alguna situación, vamos a pensar, uno de tus hijos en algún momento, no sé, te llama o un nieto en algún momento te toma más tiempo, etcétera. ¿Es válido tener una comprensión? Es decir, vamos a pensar, estoy, ya tengo mi relación, etcétera, y en algún momento, pues no sé, voy a casa de mi hijo, de mi hija, etcétera, y me quedo más, un poco más del tiempo ahí, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor se me olvida avisarle a la pareja, ¿no? Oye, este, voy a tomar un poco más de tiempo y eso. ¿Esto significa que estás desplazando a la pareja o esperas de la pareja la comprensión y entendimiento en este caso? Mira, si se hace bien el proceso, no tendría que haber ningún problema. Si se hace mal el proceso, cualquier cosa puede generar un conflicto, ¿no? Entonces, porque dentro de ese proceso hay un montón de acuerdos entre todos respecto de cómo van a suceder las cosas, ¿no? Uno de esos acuerdos, por ejemplo, son, aún incluso con los abuelos naturales, uno de esos acuerdos es solamente los papás pueden decidir cómo deben de ser educados los hijos. por lo tanto, el abuelo que llega o el abuelo que incluso natural tiene que alinearse a esos objetivos. Entonces, si yo no quiero que mi papá visite tanto a mi hijo por algún motivo, ¿no? Porque lo consiente o porque, no sé, a lo mejor me acabo de, no sé, enviudé y me casé de nuevo, ¿no? Y de pronto, pues yo necesito que mis hijos se acostumbren a su nueva mamá. Entonces, ¿le puedo llegar a pedir a los abuelos un poquito de distancia? Podría ser, ¿no? O al contrario, puede ser que le pida a los abuelos, oigan, necesito que estén más presentes para que sirvan como contención para este proceso en el que estamos entrando, en el que tenemos que pasar, ¿no? Entonces, vaya, pero para mí lo fundamental es que esté todo como, esté todo como alineado, ¿no? Porque entonces cualquier cosa será, será tomado a mal o será motivo de conflicto. Sí, pero me refiero básicamente en la pareja. Vamos a pensar, me hablabas ahorita de tu amigo, ¿no? Tiene, tiene esa relación, empiezan con esa relación, pero vamos a pensar que también está casado, vamos a pensar que estuvo casado, es divorciado, etcétera, y obviamente también tiene sus hijos, sus nietos, etcétera. En esta parte es, ¿cómo explicar? Mira, yo siempre he pensado que cada persona tiene un lugar, o sea, tu pareja tiene su lugar, tus hijos tienen su lugar, tus nietos tienen su lugar, todos tienen un lugar que de alguna forma es, no estoy hablando que sea parejo, pero en todos los aspectos son lugares importantes, pero si tú en algún momento no sé, distraes un poco tu atención quizás de más con uno de tus hijos o con uno de tus nietos, esto tiene forzosamente que generar un conflicto dentro de la pareja o tiene que haber cierta madurez, estamos hablando, estamos hablando, Bernardo, recordemos, son segundas oportunidades. Mira, aun cuando fuera la primera oportunidad, ni un papá, ni una mamá, ni una abuela, ni una abuela pueden tener consentidos, eso no puede pasar. no me refiero a eso, Bernardo, me refiero entre la pareja, haz de cuenta, tu amigo y su nueva pareja, ok, esa es una relación, pero suponte que la esposa o la pareja cuyo, tu amigo no tiene nada que ver, o sea, es hijo de la pareja, en algún momento la necesita para X cosa, X o Y, o el nieto, vale la pena los celos decir, entonces, ¿dónde estoy yo? O es entender el hecho de decir, oye, pues es que es parte de, o sea, te casaste conmigo o estás conmigo, pero también entiende, no es algo nuevo que para ti el hecho de que sepas que tengo un hijo, que tengo nietos, como en este caso que hablaba de esta persona y que en algún momento también puedes tomar parte de tu tiempo para atenderlos, a eso me refiero. Sí, no, no, y creo que lo entendí desde un principio y lo que estoy tratando de decir es que si tú tienes que decirle a tu esposo como viuda o viudo a tu esposa que tienes nietos y que tienes que atendernos, creo que ya perdimos la batalla, es decir, más bien tendría, creo que lo deseable es que el casado, el que no son sus nietos le diga, oye, acuérdate que fulana de tal, acuérdate que tu hija tiene un hijo con paperas y el otro le dio este, sarampión, o entonces, pues no sé, échale un telefonazo a ver que si necesita algo, ¿no? Pero, yo creo que salvo, vaya, si el nieto está en la cárcel pues se avisa, ¿no? O sea, hay visita a la cárcel, tengo que ir a verlo, ¿no? Pero, si, en circunstancias normales, yo creo que ya el hecho de decirle a tu esposo a tu esposa que tengo nietos y tengo que cuidarlos, ya es así como algo no hicieron bien en ese transfer, en esa, en esa transición, ¿no? Es como, no sé, digo, voy a exagerar pero minimizándolo, ¿no? Es como decirle, oye, si lo tengo que decir a mi esposa, oye, tengo que alimentar al gato, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque se muere, ay, si el gato, y te celas por el gato, pues algo está muy mal, algo está de verdad muy, pero muy mal. Exactamente. Y sí se pueden dar los celos, totalmente los celos, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, yo recomiendo mucho es, en estas segundas anuncias, arreglen perfectamente bien lo material, sobre todo si ya son abuelos, ¿no? Ambas partes, ¿no? Arreglen lo material, a mí me llamó mucho la atención, sigo como asombrado, ya voy a empezar a leer el Ola y ese tipo de cosas, lo voy a poner en el baño y para echarle una ojeada, porque a mí me sorprendió que, muchísimos gestos, Pero un gesto del duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, un gesto que tuvo que fue heredarle la mayor parte de sus bienes a su esposa, ¿por qué? Porque es su esposa, burros, o sea, es su esposa, y ella cuando muera sabrá a quién se los va a dar, ¿no? Entonces, arreglar lo material es algo que también nos puede ayudar muchísimo a evitarnos ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate que, pues no sé, un hombre como muy rico se casa en segundas novedades con una mujer pues no tan rica, ¿no? Pues yo, es uno de esos temas que yo sí hablaría, ¿no? Bueno, no hablemos de ricos y ricas, si nos podemos matar por un terrenito en la punta de un cerro donde no se puede construir nada, pues imagínate más, ¿no? Pero el poner todo eso como con mucha claridad me parece que es algo que quita piedras en el camino para una relación como esa, ¿no? Entonces, si a mí un, todavía no me ha pasado, Lo he observado, pero si a mí un abuelo, una abuela me pidiera consejo, yo le diría, pues sí, preocúpate porque tu, tu, tu segunda anuncia, en caso de que tu ausencia no le falte nada, pero hereda la mayor parte a tus hijos y a tus hijas, ¿no? Así le evitas a él, a ella problemas de que se le considere un trepador, una, una trepadora, ¿no? y también es una forma de decirle al futuro nuevo esposo, nueva esposa, de que, oye, pues, el matrimonio es conmigo, ¿no? No es con mi herencia, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con esta regla? Entonces, creo que puede sonar ahorita como muy frío, como muy duro, pero creo que la sensatez, el sentido común, la madurez, nos tendría que llevar necesariamente a dialogar sobre esos puntos, ¿no? Entonces, mis recomendaciones por sentido común, por generosidad, por una responsabilidad, arreglen la parte, la parte material y el que llega que no tiene tantos recursos, pues, hay que ser también como muy prudentes desde ese aspecto, desde esa perspectiva, ¿no? Ok. Sí, digo, lo importante, como siempre, Bernardo, en todo es el diálogo, o sea, es dialogar, es aprender de las experiencias pasadas y entender que necesitamos tener esa tolerancia, o sea, no somos adolescentes para seguir en berrinches y este tipo de cosas, sino al contrario, o sea, platicar, llegar a acuerdos, sea lo que sea, no, estamos hablando, como ya tú lo mencionabas, lo económico, que si bien es importante, no es lo más prioritario, yo creo, pienso que puedes tener una muy buena situación, un buen arreglo económico, pero si no tienes un buen arreglo, poniendo ciertas reglas como pareja, oye, pues, se valen los celos, pero no la celotipia, se vale esto, pero, o sea, no los extremos. Por cierto, antes de continuar, mando saludos a Leti Martínez Grimaldo, nos manda saludos y bendiciones en el estudio. Por cierto, Leti, yo pienso que fuiste tú, no recuerdo bien, pero hay una Leti que nos mandó, Bernardo, a ti no, porque tú eres moreniano, y pues, aquí en Estados Unidos vamos todos contra Morena, nos mandó unas tacitas que vienen con nuestro nombre, y muchas gracias, dice Virgen de Guadalupe Radio, viene el nombre, Adrián Coronado, no hay para ti, Bernardo, por supuesto, hasta que dejes, ya renuncies a tu situación de protegido del PEJA y en México, y nos mandó a varios, este, y algunos padres también que le mandan saludos, yo creo que fuiste tú. Oye, aprovecho, acabo de poner mi nombre completo en los comentarios para que Leti tenga, nos pueda, me pueda mandar mi taza, ahí está, ahí está, así lo escribo. No, porque de una otra manera, mi querido Bernardo, es porque, ah, pues sí, a ver. oye, pero puse, puse Osorio Gutiérrez y me, 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 me ligó con Olga Gutiérrez, pero bueno, es Bernardo Osorio con ese Gutiérrez, pueden poner Bernardo Bon Osorio por mis raíces alemanas, no pasa absolutamente, no pasa absolutamente nada, pero ahí sí, y sí me gusta mucho el café, ¿no? Entonces, sí, sí es importante, mi querida Leti, que nos pongamos todos al, al, al trancazo. Vamos a, vamos a ver cómo, en el, en el referéndum finalmente se va, si se va, yo sé que ya tendrías que salir del Palacio Nacional y bueno, entonces podría ser, en algún momento, candidateable para una taza, pero mientras tanto, mi querido Bernardo, seguirás observando estas tacitas tan hermosas, mira, nada más para que te dejo un poco de, de un poco de celos, muchas gracias Leti. Y bueno, Bernardo, estamos ya por terminar, en algún programa yo creo que tenemos que hablar de los celos, celotipias y este tipo de cosas, que no únicamente funcionarían para segundas oportunidades, sino simplemente, estaríamos hablando desde, incluso del noviazgo, ¿no? del noviazgo, del matrimonio, de los hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita con lo que me quedo es, lo importante, primeramente, es afianzarse como pareja, en el diálogo, en la comprensión, en el aprendizaje, etcétera, con madurez. El segundo punto es, al igual que en la primera, en la primera relación, los hijos y nietos forman parte de, pero son secundarios a la pareja, es lo que entiendo. Y en el último punto, es llegar a acuerdos previos, siempre, siempre que prevalezca el diálogo, antes que, no sé, los berrinches y ese tipo de cosas, que la verdad, a veces, a veces lastima. Totalmente de acuerdo, y más, que en la actualidad, una actitud de celosas, desbordadas, pueden ser consideradas un delito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y creo que ese es un tema del que tenemos que hablar. De acuerdo, Bernardo, pues te agradezco muchísimo, quedan un par de minutitos, si quieres comentar algo, antes de despedirnos, hablando de mis hijos, tus hijos, mis nietos, tus nietos, en estas segundas oportunidades, y aplicables también para las primeras. Pues bueno, que hay que trabajar siempre en que sean nuestros, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? La vocación del ser humano es la unidad, y si algo se rompió, y que nos ha traído tantos dolores de cabeza, esa falta de unidad, ese rompimiento, por ejemplo, con Dios, y que nos relata el Génesis, ¿no? Desde ese momento, ser una sola cosa, ha sido algo que el corazón de Dios, el corazón de la Santísima Trinidad, ha estado persiguiendo. Quizás, una segunda nupcia, sea una de esas extraordinarias oportunidades, para trabajar en eso, de que tenemos que ser una sola cosa, y para ser una sola cosa, no tenemos que ser exactamente iguales, al contrario, si el brazo deja de ser brazo, ya no puede unirse al cuerpo, si la cabeza deja de ser cabeza, ya no puede unirse al cuerpo, ¿no? El secreto de la unidad, está en la diversidad, no en la inclusión, políticamente hablando, sino esa unidad, en la diversidad, que, del que el ejemplo mejor, que podemos dar, es la Santísima Trinidad. Así es, Bernardo. Pues muchísimas gracias, Bernardo, te mando un fuerte abrazo, nos hablamos en una media hora, y bueno, gracias a ustedes, por el favor de su sintonía, gracias de verdad, por todos sus comentarios, gracias por toda su participación, les prometo, que vamos a ir respondiendo, poco a poco, todas sus preguntas, sus dudas, gracias por escuchar, Virgen de Guadalupe Radio, les comentamos, que estamos ya por cambiarnos, a las nuevas locaciones, en el 2222, 222 US Bayos, yo creo que en una semana, semana y media más, estaremos por allá, así es que, más, en unas semanas después, se va a hacer un open house, para que los que quieran ir, a visitar el lugar, puedan ir, es un lugar muchísimo más grande, más cómodo, pero va a haber una transición, entonces, les pedimos, de sus oraciones, y obviamente, si es dable, también, de su apoyo económico, para poder hacer esta transición, recordemos, que Virgen de Guadalupe Radio, es una fundación, y que no únicamente, tiene el servicio de la radio, sino ayuda a muchísima gente, gracias a ustedes, Bernardo, un abrazo, bendiciones, igualmente bendiciones, Has escuchado, Reflexiones,